¡Aplausos! Estar aquí con Enrique para mí es en realidad un honor, un gusto, porque con él hicimos bastantes años juntos, allá por los años 70. Así que yo estoy emocionado de ver cómo ustedes ven, estamos aquí con Carlitos y con Tito y estamos haciendo algo para que se recuerde un poquito de la época de Enrique en los Corvettes. Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó. Cuando más te sentí mía, el destino te alejó. Y mil voces por las calles hoy me gritan que no estás. Soy tan solo el mamarracho que olvidaste sin piedad. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad. Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar. Pero algún día tu puerta el amor ha de llenar. Tengo el corazón distinto, hoy me falta juventud. Y en mis noches de recuerdos aparece siempre tú. Y al mirarte en un espejo yo descubro que no estás. Soy tan solo el mamarracho que te quiere más y más. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad. Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar. Pero algún día tu puerta el amor ha de llenar. A ver todos. Mamarracho, 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 vendedor de soledad. Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, 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 siempre tienes que llorar. Pero algún día tu puerta el amor ha de llenar. Que tu llevan, no te enviar. Ha de llenar. Oh, 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 oh. ¡Gracias!